El diputado Solanas tiene la palabra el diputado Solanas. Gracias, Presidente. Primero, reivindicar el arco opositor que ha entendido, como lo ha hecho el oficialismo, que este es un tema absolutamente trascendente. Mire, Presidente, ¿usted cree que son demagogos los ciudadanos de Concordia, Paraná, Constitución de Uruguay, La Paz, Santa Helena, Federal, Victoria, las distintas ciudades de la provincia de Entre Ríos, ¿usted cree que son demagogos? ¿Están en la calle? Diciéndole al gobierno que no pueden pagar las tarifas. Porque acá se ha hablado de demagogía. Yo quiero preguntarles si ustedes creen que todos estos vecinos son demagogos. ¿Qué interés tienen? Defenderse ante el tarifazo, Presidente. Un tarifazo que el oficialismo soslayó al principio, que le doy muy poca importancia, y que después del primer miércoles que vinimos aquí, que hubo una sesión que usted la levantó, porque no teníamos 129 diputados, que había, pero no la levantó. Al otro día fueron a la Casa de Gobierno, no se pongan nerviosos, nosotros lo escuchamos tranquilos, sin ningún problema. Ustedes están eufóricos, ¿saben por qué? Porque no pueden, no pueden de ninguna forma contrarrestar lo que el pueblo está diciendo de ustedes, que les están dando la espalda permanentemente en este recinto. Ese día, al otro día se improvisó, Presidente, dos diputados salieron de la Casa de Gobierno e informaron al pueblo argentino diciendo que habían conseguido la posibilidad de que sea en cuotras, en tres veces y con intereses. Como advirtieron que eso no alcanzó, le dieron relativa importancia. Lo cierto, Presidente, que hay una enorme indignación. Bueno, hay ciudadanos que no pueden adelantar este tarifazo. Fíjense, yo lo dije el otro día, aquí boletas de 3.000 pesos de un bimestre después de 6.500 pesos de personas que ganan 12.000 pesos por mes. Estamos confincando los salarios. Y también me llama poderosamente la atención que el oficialismo defiende las empresas, no he escuchado ninguno del oficialismo que ha hablado de defender al usuario, al hombre y la mujer de a pie, que está sufriendo el tarifazo. Evidentemente, muchos de ellos, queriendo justificar, han seguido mansamente lo que le mandó el Presidente de la República. Miren, se le dio un error garrafal, si esto se veta, Presidente. Está en sus facultades el Presidente, pero garrafal. Porque la matriz de la gente está. Han perdido empleo muchísimos ciudadanos. Realmente, la inflación no se detiene. Muchísimos ciudadanos para cerrar los números y el déficit fiscal han perdido el empleo en Argentina y en la provincia de Entre Ríos. No se le ha movido un pelo. Lo tenía escuchado un conterráneo mío hablar de que eran administrativos los que trabajaban en el Senasa, que podrían echarlo por eso. Había gente de 30 años. Una insensibilidad manifiesta. Y se ha hablado acá también argumentos de la constitucionalidad o no de este proyecto. Lo cierto es que lo sufre la ciudadanía, el hombre que hoy no puede pagar este tarifazo. Las pymes que han despedido personas, han despedido ciudadanos y no pueden competir. Porque evidentemente este tarifazo les ha declarado la difusión a muchos de ellas. Y esto es muy grave. Estamos convencidos que estamos en el camino correcto. Y también aquí se ha dicho, el Ministro de Angure nunca explicitó del Presidente Macri un proyecto de energía para la República Argentina. Simplemente sostiene las ganancias de las empresas con el tarifazo del pueblo argentino. Y eso es lo que han hecho en todo este tiempo. Con la idea de que después van a venir las inversiones. Y estamos en problemas, Presidente. Hay angustia en el pueblo por el tarifazo y también por esta decisión del Presidente de volver al Fondo Monetario Internacional. El pueblo sabe que eso es ajuste y fundamentalmente es precarización laboral, es atacar decididamente a nuestros jubilados, a nuestros trabajadores. Porque eso va a ser la letra fina del fondo que va a imponer a la República Argentina los préstamos. Por eso, Presidente, no abogando, el Presidente tiene la obligación de no vetar esta ley. Si lo haría va en contra de los intereses del pueblo argentino y fundamentalmente del pueblo trabajador, de las pymes, de nuestros mayores. Y esa debe ser, como lo dijo el gobierno del Presidente, lo que debemos defender. Lo que no ha hecho este gobierno para ricos que no lo defiende. Muchas gracias. Gracias, señor Diputado.